YPF anunció que su producción en los yacimientos de Vaca Muerta supera los 50.000 barriles diarios. Miguel Galucho, titular de la petrolera estatal, afirmó que la cifra está en sintonía con las metas fijadas por la empresa y se logró a través de los más de 450 pozos shale que explota en esa cuenca petrolífera neuquina. Galucho agregó que es un hito para la Argentina y para la compañía que nos permite poner al país como el de mayor potencial de desarrollo de shale después de los Estados Unidos. La presidenta entregó las primeras 29 viviendas construidas por el Plan Procrear en Ciudad Evita. Se trata de unidades que integran un moderno complejo urbanístico levantado en ese popular barrio de La Matanza y en la oportunidad Cristina Fernández destacó los avances del programa a casi tres años y medio de su lanzamiento. 195.000 viviendas, ya 115.000 entregadas, 29.000 corresponden a centros urbanísticos y más de 65.000 viviendas del Procrear aquí, en provincia de Buenos Aires. Por eso también estamos haciendo un complejo urbanístico en San Justo, también aquí en La Matanza. Y quedan todavía argentinos que necesitan imperiosamente la mano solidaria extendida del Estado. El Banco Mundial confirmó la aprobación de créditos para la Argentina por 1.500 millones de dólares. El monto está involucrado en la estrategia crediticia de la entidad acordada con la Argentina un año atrás por un monto global de 5.000 millones de dólares para la concreción de siete proyectos de infraestructura. El tramo fue acordado durante una reunión que mantuvieron en Lima el ministro de Economía, Axel Kicillof, y la directora gerente del Banco Mundial, Muliani Indrawati. Argentina en Noticias. Panorama informativo de Argentina.ar